¿Cuándo vamos a ser testigos de la paridad de género en cuestiones de gobernanza? ¿Cuándo vamos a ser testigos de que las cámaras de diputados y senadores tengan en sus curules a la mitad de hombres y a la mitad de mujeres legislando? ¿Cuándo vamos a ver que un sexenio sea gobernado por mujeres y el siguiente por hombres en los estados de la república? ¿Cuándo tendremos a una mujer que represente el poder ejecutivo de nuestro país? La historia del mundo nos ha demostrado que las mujeres han podido representar con capacidad los cargos públicos en los que han participado, pero la historia también nos ha demostrado que esos espacios han sido pocos. Nuestro contexto actual nos dice que la sociedad sigue siendo renuente en aceptar la paridad de género. Se habla mucho sobre la equidad, incluso se ha legislado al respecto, pero en la vida real estamos lejos de materializar esas leyes que han pretendido darle un impulso a la participación política de las mujeres. Solo hace falta darse una vuelta en el Congreso Oaxaqueño, donde las mujeres legisladoras escasean. Solo falta mirar el pasado de Oaxaca, donde ninguna mujer ha sido gobernadora. ¿Qué decir de los municipios en donde incluso algunas mujeres que han ganado contiendas han sido víctimas de violencia, ya que han sido coaccionadas para dejar esos cargos? Y no es que Oaxaca no esté preparado para que la mitad de las mujeres asuman responsabilidades para gobernar, porque talento en la entidad sí hay, mujeres con capacidad y preparadas existen. Lo que pasa es que los espacios políticos son cerrados para que el orden actual siga imperando. La cuestión es que si no cambiamos estos paradigmas, nunca vamos a evolucionar. Como sociedad debemos permitirnos experimentar cambios, porque seguramente lo nuevo y lo diferente enriquecerá nuestra perspectiva política y social. Con un cambio de paradigmas también podremos eliminar prejuicios que se pueden tener respecto al hecho de que la mitad de las mujeres se encuentren en estos espacios. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dicen que podemos hacer uso del recurso rápido, sencillo y efectivo que se refiere a la protección judicial, lo que quiere decir que las mujeres pueden utilizar las herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos. Yo soy Ana Aguilar para El Imparcial de Oaxaca.